Perforamos la cubierta miocena y cuando llegamos al complejo del volcán sedimentario, cogemos muestras y si resultan anómalos, tenemos anomalías por ahí de metales, pues lo marcamos de una forma y si no, por ejemplo, mirar este, no es anómalo, lo dejamos en blanco y los que son anómalos los ponemos en un punto negro. Bueno, una herramienta más, de haber cogido muestras de lo que tenemos ahí. Y aquí tenemos varios sondeos de esos anómalos. Bueno, pues perfecto, ese es nuestro punto para poner un sondeo inclinado para cortar esa anomalía que tenemos ahí.